¿Sabes cómo crear una web gratuita con la herramienta de negocio de Google? No te pierdas este vídeo porque te voy a mostrar lo fácil que es hacerla. Antes de seguir quería decirte que si quieres apoyar mi trabajo, quieres tener un contacto más cercano conmigo y tener acceso a contenidos únicos y totalmente exclusivos, he creado un grupo para ello en Patreon, al que puedes acceder desde la dirección web que te pongo aquí abajo. Espero verte ahí. Ahora sí, hablamos de crear una web gratuita. Tener una web para el negocio es el primer paso para captar nuevos clientes. Puesto que cuando una persona tiene una intención de compra de algún producto o servicio, lo primero que va a hacer probablemente es ir a Google a buscar. ¿Y qué es lo que se posiciona en Google? Las webs. Y digo esto porque el tener un perfil en redes sociales es interesante. Sí lo es, pero siempre va a ser un complemento a tu página web si piensas realmente en estrategias rentables a medio-largo plazo. Y tener una web, por supuesto, es importante. Pero es tan importante tener la web como tenerla bien hecha y adaptada a las necesidades de tu negocio. Por ello, hoy voy a comentarte una solución gratuita que Google ha puesto a disposición de cualquier negocio que te va a permitir a cualquier empresa en menos de 15 minutos crear una página web accesible desde distintos tipos de dispositivos, escritorio, móviles... Además, también la opción de tener un dominio de Google totalmente gratuito y administrar todo desde un único lugar. Sí me gustaría destacar que este tipo de webs pueden ser interesantes para empezar a tener una presencia online, pero en fases más avanzadas o si realmente quieres desarrollar la presencia online de tu negocio de una manera potente y que te dé resultados, te recomiendo acudir a una empresa o un profesional especializado en desarrollar páginas web, puesto que una web hecha medida y, sobre todo, adaptada a las necesidades que va a tener tu negocio, te va a ofrecer unos recursos mucho más interesantes que te ofrecerán un mayor retorno y rentabilidad. Pero para mostrarte cómo crear esta página web gratuita con el sistema de Google, voy a entrar directamente en mi negocio de Google y mostrarte paso a paso cómo se hace. Bien, lo primero que tienes que hacer es entrar en Google My Business. Para ello te dejo el enlace directamente, hasta lo tienes en la descripción del vídeo o si no, puedes buscar Google My Business dentro de Google y te llevará directamente a esta página. Si ya tienes creada una cuenta en Google My Business, simplemente tienes que iniciar sesión y si no, le darías a empezar y seguirías todos los pasos. En este caso, voy a trabajar sobre una sesión ya creada. Si no tienes sesión, o mejor dicho, si no tienes tu negocio todavía dado de alta, únicamente, como ves, tendrías que ir completando los datos. Una vez lo tienes creada, como puedes ver, esta cuenta va alineada con la cuenta de AdWords porque luego también puedes hacer publicidad y puedes crear varias ubicaciones. En este caso, como ves, hay cuatro ubicaciones que no están publicadas y hay una que está publicada, que en concreto es la mía. Aquí puedes ver, directamente aparecería el nombre del negocio, aparecería la dirección, teléfono, página web y si está publicada. Y en la página principal vamos a tener todo el menú, como podéis ver aquí. Bien, tenemos en este caso esta verificada. ¿Qué sucede? Que cuando no lo tienes todavía verificado, para demostrar que el negocio es tuyo, a la dirección que marques te enviarán un código que tendrás que introducir y verificar absolutamente. Desde aquí te va a permitir hacer directamente publicidad con AdWords Express. Comentar que el servicio de AdWords Express es un servicio de anuncios o publicidad localizada de Google AdWords, pero todavía no está disponible en el 100% de países. Puedes hacer también publicaciones, poder ver las estadísticas en el tiempo, cuánta gente te ha visitado, te han encontrado, cómo te han encontrado. Puedes alinearlo con Google Analytics, puedes ver también la reseña, los comentarios que la gente va dejando, las puntuaciones y gestionarlas y alinearlo también con tu canal de YouTube. Como veis aquí, directamente en este menú, podemos ir completando distinto tipo de información, las opiniones que la gente nos ha dejado y si les hemos contestado. La zona de fotos, la cual te recomiendo que si no la tienes bien completa lo hagas, pongas una foto de portada, una foto de perfil, pongas los logotipos y luego añadas distintas fotos relacionadas con tu negocio. Pero vamos a ir directamente, no voy a entretener mucho en las distintas opciones, a la parte de sitio web que es nueva, aquí lo tenemos. Voy a hacerlo por primera vez, por lo tanto sobre la marcha voy a ir probando, me gusta hacer esto también para ver la facilidad o dificultad que tiene. Entonces, bueno, pues como vemos el sitio web de tu empresa, crea un sitio web gratuito y personalizable basado en la información de tu ficha de empresa. Puedes experimentar con el diseño y la información del sitio antes de publicarlo en internet. Perfecto, vamos a ir a empezar, nos da la bienvenida y lo que vemos es que lo primero nos va a pedir elegir un tema para nuestro sitio, lo que sería una especie de template. Vale, contar una historia, parece que nos está haciendo como una especie de pequeño tutorial. Perfecto, y luego le daríamos a publicar. Vale, perfecto, vamos a ir entonces a la parte de temas. Como veis ya está cogiendo información, por lo que antes de hacer el sitio web subir la información a vuestra ficha para que ya la tengáis disponible. Y aquí tenemos distintos temas, no es que haya una gran variedad, pero bueno, para poder empezar pues vamos a coger, vamos a ver cómo estamos mostrando, no, vamos a coger este en naranja, ¿no? Y aquí tenemos estas imágenes, fijaos, aquí aparece el nombre, aparecería destacado el nombre de la empresa, ¿no? Como puedes ver los servicios que ofrecemos, los horarios y un call to action de llamar ahora, lo cual puede resultar muy interesante. El quiénes somos, aparecería distintas fotos de tu negocio, la ubicación, teléfono de contacto y horarios de apertura. Ahora, a continuación, vamos a ver, revisamos que todo es correcto, nos vamos a ir, a ver, los cambios nos han guardado, vamos a guardar para que no haya problemas, bien, podemos cambiar encabezado de resumen, bien, aquí nos permite personalizar todo esto. En este caso voy a poner quién soy, cuenta tus clientes cualidades y productos que hacen destacar a tu empresa, bien, pues en este caso vamos a ver, voy a poner mi parte, como podéis tiene un pequeño editor de texto, aquí abajo, para poner negritas, cursivas, subrayados, enlaces o alineamientos, bien, le vamos a decir que sí, que es correcto, bien, así se vería toda esta parte, bien, nos gusta cómo queda, servicios de marketing por Internet Madrid, está abierto ahora, llamar, la foto de portada nos gusta, nos vamos a la sección de fotos, podemos añadir más imágenes o dejar la que nos ha cogido y nos vamos a ir a ajustes. Entonces, el idioma del sitio web, puedes cambiarlo y parece ser que, bueno, pues ya tendríamos la web hecha, ¿no? Una vez la revisemos, si todo es correcto, le daríamos a publicar y te dice que crea una dirección del sitio web para que la usen tus clientes, bueno, pues en este caso, como decíamos, te da un dominio propio gratuito, lo que pasa que es un dominio que va a llevar siempre .negocio.site. Usar como mi sitio de webmaps y búsqueda en Google. Bien, si activamos esto, lo que hacemos es que si nuestro actual perfil que teníamos creado, teníamos ya enlazado a nuestra página web, si activamos esta casilla, nos lo cambia por esta, ¿no? Por lo tanto, si ya tienes una web creada, aunque quieras crear esta como complemento, yo desactivaría esto para que se mantenga la web original, la web de tu empresa. Le daríamos a siguiente y nos dice, ¿quieres destacar más? Y nos invita a comprar un dominio personalizado, ¿no? Un .com, un .es o dependiendo del país en el que estés o el dominio que quieras, ¿no? Esto siempre es importante tener un dominio personalizado, esto ya tendría un coste, ¿no? Porque si no lo tienes, al final da mal imagen, ¿no? Pues una web, además, complicada, juan-merodio.negocio.site, ¿no? No da credibilidad. Pero en este caso, no lo vamos a hacer. Y nos dice que ya está, ya tenemos el negocio, ya tenemos la web creada, vamos a verla y podemos editarla en cualquier momento. Perfecto, aquí lo tendríamos. Ya tendríamos con directamente teléfono, la opción. Fijaos qué rápido la actualización de cookies. Tenemos todo creado. Muy sencillo y totalmente directo. Con la web ya creada, podemos utilizarla, pero insisto, temporalmente, como ves, es una web, pues, extremadamente básica y, bueno, pues no está mal para empezar, pero no te recomendaría que fuese tu web permanente de tu negocio. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te mantenga informado de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora mismo y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.